Llevo ya 29 años de sacerdote, esta es mi cuarta parroquia. Yo creo que cuando uno es consciente de lo que hace, cuando uno es consciente de su vocación y de su servicio, sabe que el día de la ordenación nos hizo un voto de obediencia. Y con el voto de obediencia, pues el obispo, de acuerdo a la necesidad pastoral, donde uno puede servir a su pueblo, nos pide. Entonces, tres semanas antes de hoy, el señor obispo me llamó y me pidió que le ayudase aquí en esta vicaría por este periodo. Al estar un poco siempre en esta disponibilidad, pues lo he hecho con mucha humildad, pero al mismo tiempo con alegría y con gozo. ¿Por qué? Porque yo empecé mi primera parroquia con un santito cuencano, el santo hermano Miguel. Luego fui a la segunda parroquia y me tocó vivir la experiencia del apóstol Santiago. En la tercera parroquia me encomendé a nuestra madre, la Virgen de Guadalupe, y ahora vengo al hijo. Algo conocía de la chira famosa como producto propio del cantón. Y la devoción en sí misma al señor de Girón, que no solamente es una que se vive y se evidencia aquí en el cantón. Entonces, hay una experiencia cercana. Y luego de esto también por la cercanía de los hermanos. Padre Víctor Cabrera fue mi primer cooperador en la parroquia del hermano Miguel. Entonces había bajado algunas veces. Entonces, Vicente es un compañero de muchos años en el Camino de los Sacerdotes. Hemos bajado también algunas veces por acá. Solo he oído de las fiestas de las seis semanas de los toros. Solo he oído. Y esta es la primera oportunidad que voy a tener de vivir y evidenciar esta fiesta religiosa que dura estas seis semanas. Girón es un pueblo lleno de tradiciones, de costumbres, ¿no? Y esas hay que ir potencializándolas, hay que ir avanzando junto a la comunidad para que esta experiencia de fiesta nos lleve a una vivencia profunda y un cambio del corazón, que es lo más importante. Nuestra misión como párrocos, como pastores, es estar en la comunidad, en la parroquia, acompañando, formando, animando, ¿no? Y ahora que el Santo Padre tanto nos habla del proceso de la sinodalidad, que es importante aprender a caminar juntos. Vengo como uno más de este pueblo con el que voy a compartir su experiencia y mi vida. Y quiero que de esta experiencia sea de verdad un encuentro profundo con Dios en la comunidad, en medio de los hermanos. Agradecerles a todos y cada uno de ustedes que forman parte de esta parroquia y decirles, hermanos, vamos a caminar juntos. Si nos permite el Señor, el día sábado 17 a las 10 de la mañana. Invitados todos a participar de la Eucaricia de posesión desde el río El Chorro, sábado 17. Gracias y bendiciones. Gracias. 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 Gracias.